Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo para el canal. Hoy vamos a ver la nueva versión de Ubuntu. Sabéis que Ubuntu saca dos versiones al año, una en abril y la otra por octubre. Bueno, la otra de octubre salió ayer y es la que vamos a echar un vistazo, que básicamente es Ubuntu 22.10 que han llamado Kinetic Kudu. Pues bueno, simplemente estamos en el blog oficial de Ubuntu, en el cual te comentan la última versión de Ubuntu, los cambios que han salido, que básicamente el release, la fecha de salida ha sido el 20 de octubre, que eso fue ayer, y bueno, te comentan un poco de que han cambiado, de que han aumentado el soporte para Raspberry Pi, pero lo que voy a hacer es, yo bajo la distribución y vamos a ver cuáles son los principales cambios que hay. Y bueno, yo lo que he hecho es bajar la última versión de Ubuntu, instalarla, probarla un poco, y ahora os voy a comentar las novedades que incluye esta nueva versión. Bien, una de las nuevas funcionalidades es el trabajo respecto a las aplicaciones. Es decir, mantenemos el doc de siempre, pero antes si tú clicabas aquí, se te abría simplemente la última. O sea, en este caso yo tengo dos versiones de archivos, o sea, del explorador de archivos tengo dos ventanas abiertas, y ahora si clicas sobre el archivo, sobre la aplicación, en este caso puede ser el archivo o cualquiera de la aplicación, y tienes más de una ventana abierta, si tú clicas, te va a salir la ventana desplegable para seleccionar cuál de las dos ventanas quieres, porque tengo una abierta en imágenes y la otra en documentos, simplemente para que puedas elegir. Mientras que antes, simplemente tú clicabas y te abría la última. Ahora, si te abre ese desplegable que te permite elegir, entre las que tengas, en este caso puede ser simplemente el explorador de archivos, pero si tienes varias pestañas de Firefox, de Chrome o lo que sea, funcione igual. Es decir, han mejorado la usabilidad de las aplicaciones desde la parte de la barra de Unity, por así decirlo, aunque no es ya Unity. Otro de los cambios respecto a las versiones es que han actualizado la versión de Firefox, que ahora la versión de Firefox es la versión 106, bueno, evidentemente es 64 bits, pero vamos, que han actualizado Firefox a la versión 106, pero básicamente Firefox se sigue comportando igual, simplemente han actualizado la versión. También han actualizado Thunderbird a la versión 102, entonces le he dado aquí a que ejecute Thunderbird, se me ha abierto en la otra pestaña, pero bueno, simplemente han actualizado un poco las versiones, y esto si puedo ir a acerca de ayuda, acerca de Thunderbird, pues bueno, la versión 102, que han actualizado un poco. Luego también han actualizado LibreOffice, LibreOffice lo han actualizado en la versión 7.4, entonces LibreOffice, versión 7.4.2.3, o sea, lo típico, actualizan un poco las aplicaciones, funcionalidades y demás, han actualizado el resto de cosas. Creo que el kernel también han actualizado, si abrimos control al T, un AMI-A, veremos el tipo de kernel, que están en el kernel 5.19, o sea, habitualmente es cambio kernel, la actualización de aplicaciones, y ahora que ya hemos visto los principales cambios de aplicaciones, vamos a ver el resto de cambio de funcionalidades. Bueno, otro de los grandes cambios que han implementado es, han cambiado PulseAudio por Pipeware, que básicamente lo que permite es toda la que es gestión de sonidos, de entrada y salida del sistema, lo han hecho que ahora sea bastante más funcional, que funcione mejor, o sea, mejora en la parte de audios al hacer Pipeware por defecto, que sustituye al antiguo PulseAudio. Otro de los cambios que han hecho es que el explorador de archivos que se llama Nautilus, que bueno, si buscas hacer que archivos, aparece como archivos de nombre, pero básicamente este explorador de archivos se llama Nautilus, y lo que han hecho es que ahora el comportamiento sea dinámico, que si tienes todo esto abierto, tienes el panel a la izquierda, aquí las aplicaciones, y todas las carpetas, perdón, y que si tú ahora arrastras a la izquierda, sea más entorno mobile, o sea, que sea adaptativo, que si tú comprimes la vista se comprime, o sea, un poco más visual, más adaptativo, un comportamiento más similar a lo que tienen las aplicaciones de tablet o de Android, pero bueno, o sea, han tocado un poco la estética de esto, lo cual está bastante bien. Si vamos a la parte de ajustes del sistema, o sea, vamos a ajustes, también lo que han tocado, bueno, o sea, lo que han puesto de estética no simplemente para ese explorador, sino para todas las aplicaciones o gran parte de las aplicaciones que tiene Ubuntu, y lo que han añadido son funcionalidades en el escritorio Ubuntu, que básicamente en configuración, ahora tienes esta pestaña que es la de escritorio Ubuntu, que te permite cambiar el icono de escritorio, bueno, esto ya se podría hacer, pero está implementado directamente aquí como una pestaña de la configuración, posición de los iconos, ocultar automáticamente el dock, me lo debería ocultar, modo de panel, tamaño de los iconos, que bueno, eso sí que se nota inmediatamente el tamaño del cambio de los iconos, ¿qué más tenemos? Mostrar en pantalla primaria, posición en pantalla izquierda, bottom, que te lo pone aquí abajo, lo cual no queda más feo del todo, o a la derecha. Voy a dejarlo a la izquierda como por defecto, y luego puedes configurar el comportamiento del dock, incluir volúmenes desmontados, incluir volúmenes en rayas, mostrar la papelera, o sea, incluir unas opciones que ya estaban antes en Ubuntu, pero las han integrado directamente en la configuración para hacerlo más sencillo, adaptarlo a esto a tu gusto. Bueno, pues la otra cosa que estaba comentando, ya que estamos aquí, es que al igual que han adaptado la estética de esto, han adaptado un poco la configuración, pues bueno, tenemos la típica configuración, pero han metido cosas nuevas, o sea, tenemos toda la parte de Wi-Fi, conexión, red, Bluetooth, apariencia, bueno, la parte de apariencia creo que estoy en la última versión, pero recordemos que sigue manteniendo la parte de tema oscuro, tema más o menos por defecto claro, tenemos aquí distintos colores de acentos, verde, azul, pues bueno, distintos fondos de escritorio, este me lo ha cargado, bueno, pues distinto pack de escritorio, pues bueno, han tocado un poco la parte de ajustes. La parte multitarea creo que ya la incluyeron en el 2204, pero bueno, han tocado un poco la parte de estética de configuración, sí que han metido nuevas cosas, un momento que si no se me lía. Modo de energía, equilibrador de energía, bueno, configurar pantalla, el resto de cosas creo que más o menos se mantienen igual, ya que estamos aprovechando a ver un poco acerca de Ubuntu, pues bueno, Ubuntu 2210, version 64 bits, el gestor de ventanas es Wayland, que esto creo que ya se tocó en el 2204, y la versión de 9 no aparece, pero vamos, básicamente Ubuntu 2210, que han tratado un poco la estética, y vamos a ver qué más funcionales incluye. Y bueno, como último gran cambio que han introducido en Ubuntu 2210, es la opción de ajustes rápidos, o una equivalencia que si tú clicas aquí tienes otras funcionales que tienes en un teléfono o en una tablet, de ajustes rápidos, o sea, puedes cambiar directamente el volumen, o sea, subir o bajar el volumen, el volumen del micrófono, bajarlo o subirlo, que voy a dejarlo al máximo, tienes aquí la capacidad de cambiar de conexiones Ethernet, si clicas aquí se te abre la opción del desplegable de todas las opciones Wi-Fi, puedes activar o desactivar Bluetooth, cambiar de modo equilibrado al ahorro de energía, luz nocturna, habilitar modo oscuro o deshabilitarlo, o sea, muy estilo las funcionalidades de cuando bajas la barra de notificaciones en Android o en iOS, tienes aquí la opción directa de ir a ajustes, y luego tienes por último la opción de directamente acudir a la captura de pantalla, para poder tomar una captura de pantalla, y bueno, puedes directamente también grabar la pantalla. Y bueno, pues estos son todas las principales funcionalidades que han metido nuevas en Ubuntu 2210, que no son grandes cambios, o sea, son pequeños cambios, no son cambios muy sustanciales, pero sí que son pequeños cambios que mejoran la experiencia de uso. Y bueno, con esto terminamos el vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!